Luego de que se conociera este lunes en la asamblea de los equipos de la liguilla al contendiente para los cuartos de final de la segunda división premier, el atlético Saltillo esta noche en punto de las 8 enfrentará al club Celaya en el estadio olímpico y tendrá que demostrar el gran nivel futbolístico que caracteriza a los saltillenses. Francisco Camboa tiene un duro reto y es sacar una victoria en casa haciendo pesar la localía, aunque Celaya no representa un obstáculo para los locales es de vital importancia este primer juego que les da la ventaja para la siguiente semana donde se jugará el partido de vuelta en el estadio de los toros y hoy más que nunca hay que asistir al estadio olímpico para apoyar al equipo de casa en los cuartos de final de la segunda división premier. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.